Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva las andadas. Pero eso pueden ser años. Pueden ser años, pueden ser décadas. Esto es increíble. Mira, lo que está claro es que no voy a seguir viviendo en esa casa contigo. ¿Y por qué te has ido tú? Han llegado los papeles del divorcio. ¡Fírmalos! ¿Qué haces aquí? Sigo pagando la mitad de esta casa. Vine a ver la casa, ¿verdad? Piden 600.000. ¿Son negociables o no? No. 600 y punto. Está muy gordo para tantas escaleras. Mira. Se va a cagar. Ha llegado el momento de tomar la iniciativa. ¿Estás preparado? ¿Qué haces? Establecer la frontera. Estáis separados, ¿no? Pues que se note en todo. Y ya he firmado. Mira, 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 mira. ¿Qué significa esto? ¡Guerra! ¡Para, para, por favor! ¡Lárgate ya de una vez, esta puta caña! Esto no es un divorcio, es el apocalipsis. ¿Qué es eso? Ella es Daisy, ella es Pinfinella, Isabel... ¡Anda, me falta la grande! ¡Conchita! Se nota, se percibe que todavía queda algo entre ustedes. Casi se puede oler. ¡Sí! ¡Que la grande! ¡Oh, no! ¡Se nota, mil no! ¡Casi se puede oler! ¡Se nota, mil no! ¡Adiós, mil no! ¡Suscríbete! ¡Adiós, mil no! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Suscríbete!